Lo que se reclama, lo que se está pidiendo es una mesa de diálogo con el gobierno de San Luis y donde nos reciban para tratar de acordar y construir algún protocolo para poder seguir produciendo alimentos en la provincia de San Luis. Nosotros somos productores, algunos son productores de carne, otros son productores apícolas, otros son productores de leche, otros hacen trigo, trigo para hacer el pan, pan para hacer los argentinos, hacemos maíz, hacemos sardos, hacemos pollos y en este momento, por una decisión pura y lateral, el gobierno de San Luis y protocolos inviables, muy difíciles de cumplir, no podemos estar accediendo a nuestros establecimientos. Los contratistas, la gente que tiene herramientas para trabajar, tampoco lo puede estar haciendo. Mira, las promesas de diálogo, los momentos en los cuales nos juntamos, siempre vía Zoom, nunca por una forma personal, nos juntamos y recordamos algo y cuando llega, sale publicado el protocolo, está lejos de lo que habíamos mencionado anteriormente. Acordamos una cosa, nos miramos cara a cara a través del Zoom y después cuando sale publicado, sale publicado otra cosa. Entonces, apelamos a la buena intención y a la gente de bien del gobierno de San Luis para que lo haga, nosotros queremos pasar a cara, y no nos está permitiendo hacer. Algo se está en el discurso de Marquena, hay justo de Aranje alrededor de 80 kilómetros de estimo y no está pudiendo pasar a cara. Yo en este momento tengo el resguardo, vine a buscar mercadería para volver al resguardo y bueno, acá nos están jugando todo tipo. Algunos que producen choríficos nos dan tar, o chorizos, o pan, o chicas de agua, más los que somos nosotros, que nos rodean bien ahí, en distintos turnos. Y bueno, hay que darle a toda esa gente y bueno, el pan cansa, y bueno, y estamos vaciones, algún chico, algún cordero, todo lo que nos acerque, bueno, va a ser bien, agua inclusive. Ustedes conocen mejor que yo la distancia que queda en la ruta 7, el tiempo es de calor y hace falta agua. La idea es acordar algo que nos permite ingresar a la provincia de San Luis a trabajar. Eso es lo único que pedimos, cumpliendo totalmente con los protocolos y el DNU, que es de libre tránsito dentro de la provincia. Y lo que pedimos es entrar, no queremos entrar a los centros poblados, queremos ingresar a nuestros campos a trabajar. El técnico, el ingeniero agrónomo o el veterinario, hacer la cetárea de la vaca, o el ingeniero agrónomo, ver los barbechos o poder llegar a sembrar sus cultivos. El contratista, entrar con su herramienta y el pulvercador, y aconsejar el trigo, no estamos pudiendo pasar. Pedimos que nos dejen hacer las cuarentenas en nuestro campo, con un libre tránsito. Nos ofrecen hacer el PCR o el hisopado en los centros limítrofes. Sabemos perfectamente que no están los medios para hacerlo, no están por parte de la provincia de San Luis. Lo que ofrecemos nosotros es ingresar a nuestros campos con un test rápido, con una libre circulación, quedarnos dentro de los campos, no salir a los centros poblados. En la provincia de San Luis no tiene para ser reactivos, para ser PCR ni hisopados. En la provincia, arreglamos algo y que después no se puede cumplir. Pero permitimos una palabra. Pedimos a todas las personas que se acerquen, que colaboren, que formen parte de estas... Porque en esto estamos todos. No es que estamos enfrentados. Somos los mismos que nos toca estar de un lado o del otro en este momento. Pero en el momento en el que empezamos a producir, que nos dejen producir, somos el aborto de la cadena. ¿Entendés? Sí, sí, sí. No es que estamos nosotros, sino los abortos. No, no. Somos los mismos elabores de la misma... Donde todos tenemos que tirar para adelante. Nada más. No es este momento apego al sentido común de la gente de San Luis, a los gobernantes, al presidente de la provincia de CREC, al ministro de la producción, al secretario de la producción, Agustín Martínez, que nos sentemos nuevamente y tratemos de acordar un protocolo viable, algo que se pueda cumplir.